El Departamento de Turismo de Hanoi, en coordinación con el Comité Popular del Distrito de Huanquien, organizó la presentación de 15 productos de turismo nocturno con el fin de promover las ventajas de esta modalidad turística y contribuir al desarrollo de la ciudad. Se espera que los productos turísticos brinden a visitantes y residentes locales nuevas y únicas experiencias, mediante la combinación de tecnología moderna y espacios culturales e históricos de Hanoi. La ciudad acelera la aplicación de la transformación digital en el sector turístico y organiza actividades de promoción y comunicación para facilitar el desarrollo del turismo nocturno. Hanoi fue el único representante de Vietnam, clasificado entre las 100 mejores ciudades del mundo en 2024, según el servicio de noticias World's Best Cities. De acuerdo con estadísticas del Departamento de Turismo Municipal, Hanoi recibió 22,6 millones de turistas en los primeros 11 meses de 2023, un aumento interanual del 32,4%. El periodo de la ciudad acelera la aplicación del Departamento de Turismo Municipal, Hanoi recibió 23,5% de la ciudad de V cuerpo, tres, 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 T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Gracias.